Mañana. Ivar Pesteja es el ganador de los cinco mil bolivianos. Y el próximo ganador de Dar la Nota puede ser tú. Mátalos. Con una sobredosis de ternura. Diviértete. Al ritmo de nuestras canciones favoritas. Solo en el karaoke más regalón del país. Dar la Nota. Mañana, dieciocho horas. Por Unitel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones en www.unitel.bo.